Nos vamos a Multivisión Federal Córdoba para continuar con la información en esta mañana del lunes 14 de octubre. Adelante, Pablo, por favor. Muy bien, Javier, compañeros, aquí estamos en Fuerza Aérea del 1800 aproximadamente, donde ayer una pizzería estaba funcionando cerca de las 19 horas, estaban abriendo las puertas y producto de una explosión, voló todo. Volaron los vidrios de enfrente, de un banco, de una peluquería, de un local de pasaje que está aquí. Y bueno, estamos con Raúl, quien es dueño de uno de los taxis que estaba enfrente a esta pizzería que explotó y también vive al lado, en el pasillo que está al lado, lindante, a este lugar que, bueno, nada ha quedado, solamente escombros. Raúl, antes que nada, bueno, buen día, si se puede decir eso. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Y aquí andamos, tirando. Bueno, ¿te tuvieron que sacar los bomberos de tu departamento? Sí, porque los escombros obtuvieron la salida, la puerta de salida, así que no había forma de salir e inclusive había mucha olor de gas. Bueno, un peligro, me imagino, contanos cómo fue ese momento. Sí, estábamos descansando con mi hijo y de pronto sentimos ese estruendo, como una bomba, una explosión, y se nos vino todo abajo. Y cuando salimos nos encontramos que no podíamos pasar por los escombros y el gran olor a gas. Así que ya hablamos a la policía, a bomberos, todo, y vinieron, gracias a Dios, rápido. Gracias. Compañero, los escucha atentamente Raúl. Raúl, contanos con más detalles dónde te encontrabas vos en ese momento, qué sentiste al momento de la explosión también, y quién te terminó de avisar lo que había sucedido finalmente en esa pizzería. No, sí, hola, qué tal. No, a pizzer no me avisó nadie. Yo vivo en el departamento colindante a la pizzería. Estábamos descansando, estábamos en el dormitorio, y de buenas a primeras, cerca de las 19 horas, sentimos la explosión. No entendíamos nada, volaron vidrios, todo, así tal cual te lo cuento. Quisimos salir al patio, digamos, porque es un departamento interno, quisimos salir al patio afuera, pero estaban todos los descombros de la pizzería, porque justo es colinda al lado de la pizzería, voló la pizzería, y la medianera, digamos, la pizzería, nos cayó toda encima. ¿Y daños en tu vivienda? Eso. Y está agrietada, está bastante deteriorada, justamente estoy esperando que vengan a hacer las pericias, porque dicen que hay peligro de derrumbe. De derrumbe, claro. Hay que esperar, no puedo entrar tampoco, así que estamos esperando aquí. ¿Dónde pasaste la noche? Acá, acá mismo, al frente, porque no, como tengo mis cosas, aparte soy dueño del taxi que está al frente, que también recibió todas las esquirlas de la explosión, se rompieron los vidrios y todo, así que no quería dejar nada solo. Ahora, yo sé que es muy pronto, Raúl, para preguntar esto, o a lo mejor para saberlo, pero ¿quién se va a hacer cargo de todos los daños producidos? ¿Hay un seguro por parte de la pizzería? Y esa es una buena pregunta. Si yo supiera te lo diría, es una muy buena pregunta. Porque realmente todos los negocios colindantes han sufrido daño en vidriera y mampostería, inclusive el banco y un banco, el supermercado, y bueno, y los dos departamentos que están aquí atrás también. Así que realmente, no sé, nadie nos dijo nada y ya vamos a ver igual. ¿Habían sentido dolor a gas antes? Había días que se sentía más que otros días, pero sí se sentía. Porque no se descarta que haya alguna irregularidad, digamos, en la conexión. Sí, aparentemente, eso lo tendrán que ver las personas que sepan. Pero no es necesario decir, porque nosotros salimos la mañana y venimos la noche, no estamos todo el día aquí. Daniel, ¿y al momento de la explosión había alguien en la pizzería? Tengo entendido que no, no sé, que justo iban a abrir. Claro, siete de la tarde. Adentro no, ni personal ni cliente, gracias a Dios que no pasó nada. Bueno, le agradecemos Raúl. Chao, hasta luego, gracias. Hasta allí entonces la palabra de Raúl, uno de los vecinos. Hugo Garrido está también con nosotros aquí, el subsecretario de Riesgo Municipal y Defensa Civil. Bueno, Hugo, ¿qué podemos saber sobre este hecho? Sí, bueno, la verdad que buen día primero. Bueno, la verdad que ha sido una explosión muy potente, se produjo a las 19.10. Una explosión, aparentemente, los indicios indican de la explosión de un tubo de gas, de una garrafa de gas, eso ya es materia de investigación, se están realizando las pericias. Y bueno, en el día de hoy estamos aguardando que esas pericias finalicen para proceder, bueno, a todo lo que es la tarea de limpieza, remoción de escombros y ya poder liberar la calza de una variedad importante como forza área. Bien, hay tres personas heridas, ¿no? Sí, 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 tres personas heridas, heridas leves, la verdad que hay que agradecer por la magnitud de la explosión, ¿no? Una explosión muy potente que produjo muchos daños materiales, pero a nivel, digamos, de las personas, de la salud, son heridas leves, escoriaciones, algún trauma, pero hay que agradecer eso, que afortunadamente no hubo heridas graves. Muy bien, le voy a dar retorno para ver si... Javier, Barbie, no sé si tienen alguna pregunta para Hugo Garrido. Hugo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por recibirnos. ¿Estas personas que recibieron las heridas se encontraban dentro del edificio, dentro de la pizzería? Había personas que estaban, digamos, en las inmediaciones, fueron atendidas por los servicios de emergencia médica, Municipal 107, no estaban precisamente adentro, según los comentarios que nos hayan hecho, ¿no? Y, bueno, ya ha habido algunas otras personas, aproximadamente 8 en total, que recibieron algún tipo de atención por los vidrios que volaron. La onda expansiva, bueno, arrojó muchos restos de vidrios, más allá de romper los vidrios de las locaciones cercanas, bueno, pero arrojó el vidriado del negocio y, bueno, eso también produjo algunas heridas leves, ¿no? Estaban muy menores, pero fueron atendidos por el personal 107. En el relevamiento ambiental que seguramente han hecho, Hugo, ¿alguien le ha dicho que se sentía olor a gas en los días previos? Sí, justamente en las primeras horas del trabajo, ¿no? Posterior a la explosión, con personal de bomberos, policía, personal de defensa civil, se estuvo realizando un rastrillaje en las inmediaciones, en el lugar de explosión, y algunos de los vecinos nos manifestaron que sintieron olor a gas, por supuesto en los momentos previos a la explosión. En ese relevamiento de las viviendas, algunas presentan daños materiales, bueno, donde estamos parados es una de ellas, es un local comercial, pero sobre la vuelta, sobre la calle mercedaria, bueno, esa vivienda es una vivienda familiar, tiene riesgo, lo que es la medianera, un riesgo estructural, por lo cual, bueno, le hemos sugerido a los moradores que evacúen parcialmente la vivienda y vayan a otra habitación. ¿Ha tenido la...? No han tenido afectación, digamos, a nivel personal, ¿no? Seguro. Un poco el susto y el estado de nervios en los momentos iniciales, pero esa vivienda sí presenta un riesgo estructural en lo que es la medianera. ¿Y han tenido la posibilidad de hablar con él o los dueños de la pizzería? No, en lo personal no, estuvo sí personal policial trabajando, después estuvo la gente, digamos, de policía judicial, ella estuvo en materia de investigación, así que hay que dejar actuar a los estamentos de fiscalía y de policía judicial para que realicen la experiencia del caso. Le agradecemos la amabilidad que ha tenido con nosotros, Hugo, y lo dejamos seguir trabajando a usted también. Un abrazo que tenga, buen día. Gracias, buen día. Gracias, Pablo. Hasta allí, entonces, la palabra de Hugo Garrido, a quien agradecemos. Bueno, Raúl, también uno de los vecinos. Aquí seguimos trabajando, entonces, con el móvil de multivisión desde Córdoba, en la calle Fuerza Aérea, donde explotó, entonces, una pizzería en el día de ayer a las 19 horas. Gracias, Pablo, nos encontramos.